Música Hemos convocado para ello a Alicia Puga, ella es Coordinadora de Apoyo de la Región de la Ruta Centro. ¿Qué tal Alicia? Gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias a ustedes por estar presente y la Universidad siempre ha estado presente para el Jornada de Paz y Dignidad. ¿Cuál es el propósito a partir del cual se pone en marcha esta propuesta que abarca todo el continente americano? Bueno, esta propuesta surge a partir del año 1988 en la cual se reúnen pueblos originarios para determinar qué se iba a hacer en el año 92. Y en el año 1990 se realiza el primer encuentro en Ecuador que se le denominó el levantamiento de la voz indígena. Este levantamiento y estas ceremonias que se realizaron en esos días se propuso hacer en el 92 lo que hacían nuestros antiguos chasquis. Llevar la palabra por todo el continente. Argentina recién se unió en el año 2000. O sea que fueron uniéndose los pueblos originarios. Luego fue designado en esas ceremonias un hermano mexicano, un hermano náhuatl, que ya ha trascendido en el año 2004. Y él viene acá a la Argentina a reunirse con los pueblos originarios. Y bueno, yo comencé a trabajar como corredora, digamos, en el año 2000. En el año 2001 fui convocada por este hermano náhuatl y ahí él, bueno, en ese momento me designa como coordinadora regional. O sea, ocupando lo que era la provincia de Córdoba y San Luis. Y con el trabajo que he ido desarrollando, en ceremonias también se me designa como coordinadora de la ruta del centro. Que es una ruta que a partir del año 2016 se ha ido extendiendo. Porque antes salíamos de Lobería, Buenos Aires. Y el año pasado salimos desde La Plata. O sea que se van recorriendo más localidades. Galicia, prácticamente 30 años de trabajo conjunto con los pueblos nativos. Te voy a invitar antes de que sigas a que veamos un material en video que tenemos para compartir con la gente. Y que sepa en profundidad de qué se trata esto y es un aporte a tu alocución. Lo vemos. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y lo que estábamos viendo señala en parte esta tarea compartida. que llevan adelante ustedes. Hasta el año 2016 se concretaron 7 carreras. Sí. ¿Cómo continúa? ¿Están preparándose para la octava? Estamos preparándonos para la octava. El año que viene, en el 2018, hacemos la reunión del continente en Ecuador para evaluar la carrera del 2016 y ya para prepararla del 2020. En el 2020 sí ya está el lugar de encuentro, el punto de encuentro por primera vez va a ser en nuestro continente, en el Tahuantinsuyu, en Ecuador. Claro. ¿Quiénes pueden participar de esta carrera? Todos pueden participar. Pueblos originarios y no originarios. Porque el espíritu de jornadas es precisamente lograr la paz interior y la dignidad del ser. Ese es el propósito, como seres humanos, con el respeto de todos los seres que nos rodean, animales, vegetales, minerales. O sea, tener un entendimiento del cosmos en que todos estamos unidos y que todos somos parte del mismo. Entonces, no tenemos todavía el propósito para el 2020, pero bueno, ya estamos en marcha, seguimos en contacto y esto es lo maravilloso porque recuperamos ese pensamiento ancestral que por ahí parecía que estaba dormido, pero que se está despertando. Una propuesta que permite la reflexión compartida, como vos lo decías, no solamente entre los pueblos nativos, sino con la comunidad en general. Exacto. Que se involucre, que participe. Exacto. Bien. Así que están todos invitados. Ya después del solsticio de invierno, el año que viene, ya tendré más novedades, ya tendremos el propósito e ir preparándonos para el año 2020. Hay otro material en video. Vos decías, todavía no resolvimos cuál es el propósito para la siguiente carrera. La anterior, el propósito era la semilla. Exacto. Te invito a vos ya para darle cierre a esto agradecida, por supuesto, de tu presencia y a todos ustedes a compartir lo que decía uno de los participantes de México respecto de estas carreras. Le traemos una ofrenda y la ofrenda es correr toda la tierra. No hay un pedazo de tierra donde se deje de correr. Si un día terminamos aquí, al otro día empezamos aquí, justo donde terminamos. Porque es como una línea espiritualmente que viene amarrando, uniendo a los pueblos sociales. El primero de mayo salió una línea, como una flecha de corredores, porque es una carrera, no es una caminata. Venimos corriendo. Que dicen los abuelos que el correr ha sido una manera bien antigua de rezar. Se llama Jornadas de Paz y Dignidad. Venimos rezando por la paz y la dignidad de los pueblos. Y lo que traemos es un altar, un altar de varios bastones, unos 150 bastones de mando que nos entregaron en los pueblos indígenas donde vamos llegando, nos entregan un bastón. Y en este bastón, el pueblo deposita la fe, deposita el cariño, deposita toda la lucha, todo el espíritu de ese pueblo. De esta manera, cuando el corredor recibe el bastón, es como que ese bastón va limpiando a nuestra madre tierra. Vamos caminando por la tierra. ¡Vamos caminando por la tierra! ¡Sama!